Brendan Paul, el asistente de Didi, acaba de ser acusado por el delito de droga. Yo, 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 what's up, it's your boy Mike the Don, una vez más aquí para The Heist Podcast. ¿Recuerden cuando en uno de mis episodios hace más de una semana yo dije que dentro de 10 a 30 días iban a empezar a llegar las acusaciones formales porque ya estaban hablando delante de un gran jurado? Bueno, este chamaquito, ex vaquebolista de Syracuse, creo que era, cuando se le tiraron en las mansiones de Didi en Los Ángeles y en la mansión de Miami, a Didi se le tiraron también en un aeropuerto, creo que se llama OPA Airport, algo así, y dentro de su equipo de trabajo, de la gente que andaban con él, andaba Brendan Paul. Este ex basquebolista universitario que era su asistente y sabía el ir y venir de Didi y en ese, en esa redada encontraron perico y hierba y adivinen quién se hizo responsable de ese perico y esa hierba, Brendan Paul. ¿Y saben qué? Todo este tiempo, ya estamos en la tercera semana desde que empezó todo este escándalo, bueno, ya hace un mes, formalmente ha sido acusado de un delito. Señores, cuando estamos hablando de un delito, que en inglés es un felony, ya las cosas cambian, no estamos hablando, déjame ver cómo se le dice en español a un misdemeanor. 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 En español. Ah, bueno, delito también. Pero menor. Eso es como que, como que te agarren, bebiendo cerveza públicamente en Nueva York, que tengo entendido que no se puede tomar alcohol públicamente, orinando en la calle, ¿tú me entiendes? Un delito, cuando le dicen un felony, dependiendo el grado, si A, B, 1, 2, la cosa se pone agititi. Entonces, este chamaquito, lo vemos el día de la redada, que agarraron preso la mula de Diri, sí, la mula de Diri, la mula de Diri andaba con Diri. Yo acabo de enganchar un video ahorita que estaba diciendo, o preguntando, que si Diri era un informante de la FBI, porque yo recuerdo una vez que yo caí preso, porque un amigo mío le hizo una venta a un encubierto, y yo no tuve nada que ver con eso. Nos llevaron a todos, a todo el que agarran en ese revolú, nos llevaron. Sin embargo, los federales se le tiran a este avión antes que aborden, porque habían órdenes de búsqueda. Ah, pero mira, se llevan el blanquito, y el blanquito con la misma hoodie que tenía puesto frente al avión, lo vemos en la foto, en el mugshot. Todo el compuesto, con el pelo todo, eso quiere decir, que lo tenían tirado por ahí en una celda de madera o de metal. Y el tiguerito sale todo de cricajado. Pero terrible, sale ahí. Entonces uno dice, mi Ejelkina, ven acá. Cuando los federales se le tiraron, se le tiraron en camionetas, jipetas de esas federales, ¿tú me entiendes? Y se ve una foto donde está Diri hablando con los federales, y tienen al blanquito también hablando con los federales. Vamos a decirle Paul, se ve en la foto a Paul y a Diri. Encontraron material, perico y hierba, y creo que algunas pastillas también. ¿Por qué se llevaron al blanquito? Coño, Diri, como que este asunto y esta teoría de chivato y vaina, como que está saliendo un poquito como a brillar un poquito más. Está bien y entendemos que alguien diga, eso es mío. Y digan, ah, ok, pues tú estás bajo arresto. No, señores. Ellos andaban todos juntos. Y si agarran a unos, tienen que llevar a todo el mundo. Entonces ahora vemos que se llevan nada más al blanquito, ¿verdad? Se llevan al blanquito. Uno sabe que el blanquito siempre andaba para arriba y para abajo con Diri. Era como su hombre de confianza. Para mí no es que era mula. Para mí fue que él se echó eso porque le dijeron, hazte responsable. Que yo te pongo abogado y yo te libero. Brendan, recuerda a Shine, que se echó arriba un tiroteo, que le dieron plomazo a un par de gente. Y hasta una mujer que le disparaban en la cara y ahora está diciendo que no fue Shine que le disparó, que fue Diri. Ahora, pero es americano, blanco. Las cosas cambian ahí. Y otra cosa, yo lo estoy diciendo así por el simple hecho de que acaban de acusarlo, ¿verdad? Formalmente. El abogado dice, nosotros no vamos a pelear esto bajo escrutinio público y todo lo demás, sino en la corte. O sea, como que no quiso dar detalles de lo que está sucediendo. Entonces, ¿adivinen qué? Los federales, mi hermano, a este blanquito, no lo consideran que eso sea un crimen de gran escala. ¿Y usted sabe lo que ellos van a hacer? Le van a decir, oye, Brendan, nosotros te podemos retirar los cargos. Si simple y llanamente tú testificas contra tu jefe, lo meten en una, lo meten en una celda de esa o un bloque de eso. Cuando ese tigre vea, esos tiguerazos que le metan presión, va a decir, voy a cooperar a los 69. Eso es lo que van a buscar los federales. Créanme, los federales no andan detrás. Ellos saben muy bien, dicen que la mula, que sí o qué. Ese tigre era el asistente. Ese tigre andaba para arriba y para abajo con Diri. ¿Tú crees que ellos van a perder su tiempo consiguiendo qué le van a dar? Un cargo federal. ¿Qué le pueden dar? Lo van a acusar de rico. El cartel de Guadalupe, una vaina rara. ¿Tú me entiendes? No. Lo van a poner a que colabore. A que se haga testigo por el Estado en contra de Diri. Porque a ellos lo que les interesa es el caso grande, el peje grande, que es Diri. Y todos sus asociados. Todo el que esté involucrado por ahí con este asunto de trato de personas. De estar llevando gente de aquí para allá. Pagándole por favores sexuales y vainas así. Ese es el caso que a ellos le interesa, señores. Y como la madame escribió un libro. La madame internacional y vaina. Y ahora le entrevistaron la gente de Popcorn. Un podcast en inglés que yo veo. Ella dijo, yo caí presa. Y debimos de caer presos los dos. O yo y su equipo. Nada más yo hice tiempo y después me deportaron. Y el tigre le preguntó, entonces tú estás creyendo o estás diciendo que Diri sea un informante de la FBI. Y dice, sí, yo creo que sí. Y ahora surge esto. Yo lo dije. Que venían las acusaciones formales. Entonces, de todo lo que pasó. Allanan la mansión en Los Ángeles. Allanan la mansión en Miami. Allanan el avión cuando iba a salir en el UPA airport allá en Miami. Dentro del allanamiento en el avión resulta que encuentran periculum y hierba. Y viene Brendan y se hace culpable. Brendan Post se hace culpable. Y que nosotros vimos en la noticia. La mula. Ese tigre tiene cara de mula. Seamos más serios, señores. Seamos más serios. Y no vamos a caer en ese gancho. O este tigre es un informante real. Y lo están protegiendo. O lo han vivido protegiendo por décadas. O algo aquí va a pasar. Vamos a ver. Porque fue hoy que salió esa primicia. Fue hoy que salió esa primicia. Y nosotros estamos a la expectativa. De cuando vienen las acusaciones reales. Porque todo ese aparataje. De esa redada en mansiones y vaina. Y todo lo que ha pasado. Y todo lo que ha venido surgiendo. Y todas las formales demandas que han hecho. Ya Diri. Los abogados de Diri ya empezaron a defenderse. Contra la demanda de Little Rock. De una manera media ridícula. Entonces para mí que fue Little Rock. Que ya habló. Delante de un gran jurado. Pero vamos a ver. Apenas hoy es el ombligo de la semana. Y ya estamos escuchando esta vaina. Yo le mantendré al tanto. Porque toda esta noticia en inglés que llega. Nosotros los latinos. No cubrimos esa clase de vaina. Pero yo aquí para los suscriptores. De The Hype Podcast. Trato de traerle el día a día. De lo que se está moviendo con este asunto. Y este caso. Que nos ha dejado a todos. Sorprendido. Yo soy Mike Dedeon. Para The Hype Podcast. En un episodio más. Y puede ser que le siga trayendo. Porque estoy viendo señores. Que la vaina se está poniendo ajititi. Me despido. Hasta un próximo episodio. Ten paz. En un episodio. 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 En un episodio.